Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en telemundopr.com ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Uno de ellos tres. ¿Quién pasa? Lo deciden ustedes en su casa. Entra ahora mismo a telemundopr.com Bueno, y la gente que se reinventa y en esta pandemia no se ha quedado en la casa y se ha tirado a llorar porque se quedó sin trabajo o la despidieron. La gente que metió mano, que se reinventó, nosotros aquí le damos la oportunidad. Este es el caso de Keklaje Flan. Así mismo se llama. Keklaje Flan, Keklaje Flan, Sherry Lee Agosto crea su propio negocio pues a raíz de la pandemia sus horas de trabajo se vieron afectadas y el no tener cuido para su hijo la llevó a tomar la decisión de renunciar a su trabajo. Mucha gente le decía, déjala, ella se cree que va a vivir de eso nada más. Al sol de hoy trabaja desde su hogar ofreciendo lo mejor y reinventándose día a día. Keklaje Flan ofrece una variedad de sabores, queso y mucho, mucho más. La puede conseguir al 787-559-3595. Mira, para que ordene, 559-3595. Ordene su flan en Keklaje Flan. Yo voy a una pausa. Oye, Julián también. Vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo ya.